Un 98% de las personas que votaron en la consulta de vecinos sobre la exploración y explotación minera en San Carlos Azatate dijo que no están de acuerdo a este ejercicio. La licenciada Cecilia Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, nos amplía los detalles. De hecho ayer a las 5 de la tarde se empezaron a cerrar las urnas electorales que se instalaron en 9 comunidades de San Carlos Azatate donde aproximadamente se instalaron más de 45 meses, a eso de las 8 y media de la noche se comienzan a dar los resultados y aproximadamente votaron 6.750 personas en el municipio donde el 98% votó que no está de acuerdo con la instalación de megaproyectos ni de instalación de licencias mineras en el municipio de San Carlos Azatate. El otro 2% bastante se divide entre votos nuevos y personas que votaron que sí están de acuerdo. En conclusión se puede decir que fue una participación bastante numerosa. Vimos como las mujeres estaban participando, fueron las que se levantaron más temprano para ir a ejercer su opinión al respecto de la consulta que se desarrollaba, que fue a petición de vecinos y que la Municipalidad de San Carlos Azatate emitió un acuerdo y un reglamento para poder darle viabilidad a la petición de los vecinos. ¿Esto es más o menos un 70% de la población empadronada? La población empadronada en el municipio de San Carlos Azatate aproximadamente son una de mil personas, entonces se podría decir que es más del 70% que se acudió a votar. ¿Qué procede con esto? ¿Esto es vinculante? Bueno, de hecho ahora la Corporación Municipal deberá de informar esto al sistema ejecutivo, deberá de informar a la Corte también sobre la decisión de los vecinos de San Carlos Azatate para que ellos puedan de esta manera poder tomar la decisión.